Bueno, fuimos impactados porque nosotros cuando fuimos convocados allá pensamos que era para que nos entreguen algún informe de algún resultado de alguna investigación. Pero finalmente el informe es lo que todos sabíamos y que simplemente no había antecedentes como para perseverar en la investigación y la cerraban por el momento. Por ejemplo, a nosotros nos llama la atención de que siendo nosotros los dirigentes de este sector y habiendo comenzado el incendio en este lugar nunca fuimos requeridos por parte de la Fiscalía ni por parte de investigaciones, no hemos entregado ningún testimonio. Ni yo como presidenta de la Junta de Vecinos ni los vecinos que vieron desde sus inicios el incendio. El incendio nos inició cerca del río Gamboa. El incendio se inició en el río, un pequeño riayuelo riayuelo que baja por el costado de la sede y separa a la población Camilo Enrique de un terreno en particular. Ese fue el lugar exacto. Lo mismo me llama la atención de que habiendo cámaras en la sede de la población Camilo Enrique en calle Aureliano Velázquez estaba cubierto de cámaras. Y nunca por el tiempo, recuerden, que yo tuve que estar albergada en la sede. Una, porque estaba a cargo de todo lo que estaba sucediendo allí de las entregas, ¿cierto? Y de la llegada de las ayudas que llegaban de fuera. Estaba allí las 24 horas. Nunca llegó investigaciones o fiscalía a decir vamos a revisar estas cámaras. Mayoritariamente el problema se suscitó dentro de la población porque los grifos que estaban no tenían agua. Ya estaban comenzando a apagar los incendios cuando llegaron a las casas, cuando se terminó el agua. Yo creo que se recolectaron informes y se llevaron allá pero de que ellos hayan venido a conocer el terreno no porque tiene muchas contradicciones la información que ellos entregaron con respecto a la que nosotros tenemos. Nos preocupa que pueda existir impunidad en un acto que a todas luces generó mucho perjuicio y dolor a muchos vecinos de nuestra comuna y por lo mismo en el Consejo Municipal del día de hoy solicitaremos los antecedentes a fin de poder evaluar la eventualidad de que la municipalidad no se haya querellado que esto se pueda realizar a efecto de poder ver si se pueden solicitar nuevas diligencias a efecto de esclarecer los hechos que ocasionaron el incendio.